La mujer de Antonio La mujer de Antonio La mujer de Antonio La mujer de Antonio La gafó en marrillo Y le rompió un tobillo Y le dio con fuerza a Pichardo Porque en esta vida Ella es hombre malo Porque en esta vida Ella es hombre malo La mujer con hambre Y dándole palo La mujer con hambre Y dándole palo Abusador Qué malo, qué malo Y lluvia en marrillo Llamando el doctor Y yo y el marillo Llamando el doctor Tenía la barriga Un fuerte dolor Tenía la barriga Un fuerte dolor Estaba enferma Estaba enferma Se está muriendo Ahí viene más Mírala Se mueve La mujer de Antonio La mujer de Antonio La gafó en marrillo Le dio cuatro palos La gafó en marrillo Le dio cuatro abrazos La gafó en marrillo La gafó en marrillo La gafó en marrillo La mujer de Antonio Es una salida La mujer de Antonio Se fue de insalida La casó en Marrillo Le rompió cuatro botillas Ese es malo, ese es malo Gracias por ver el video